En medio de este nuevo apagón nacional que paraliza los bocos que se mueven en Venezuela bajo la narcodistradura de Maduro y Soca Amarilla, bueno, estamos acá en la Plaza Alfredo Zadel, justo de comenzar esta sesión de calle, en la cual la fracción 16 de julio tiene confianza en que el presidente Juan Guaidó honre el compromiso que nos dijera personalmente de traer al pleno de la Asamblea Nacional el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y que sea aprobado. El país reclama esta situación y yo creo que este es el momento de comenzar a dar los pasos de una salida, de una coalición militar que ayude a los venezolanos a salir de esta pesadilla.